Buen día, en este momento vamos a hablar del padre Rafael García Herreros, pero no en su contribución a la comunidad de un minuto, ni a sus fundaciones, sino en sus escrituras. Sabemos que el padre Rafael García Herreros da la contribución con un mensaje de amor y ayuda al prójimo, pero en esta ocasión podemos hablar de sus cuentos, que son tres y son de su autoría. Estos libros expresan diversas historias donde se encuentran reflexiones y destacan los valores humanos. Pero estos cuentos, ¿qué enseñanza me dejaron? Para mí la obra del padre Rafael es muy clara, nos quiere dejar un mensaje de amor y ayuda hacia los demás, hacernos reflexionar a través de estas historias nuestros valores. Cada cuento se filtra en distintos valores que nos hacen mejorar como para nosotros mismos y contribuyen a nuestra sociedad, además de ser adaptaciones muy hermosas y con claras jergas colombianas que nos ayudan a tener una unión más cercana y más realista a esa historia. Estas historias tienen distintos valores, como ya se han dicho, en los que están la unión familiar, el perdón, la aceptación, dioscrimo, realmente, persistencia, seguridad. Estas historias me parecen que tienen una jerga tan definida, tan propia, tan colombiana que nos hacen sentir en la propia historia. Saber y interactuar con los personajes como si nosotros estuviéramos presentes en cada historia. El padre hizo su mayor esfuerzo y lo logró con esas historias dejando un mensaje muy claro. Dios como primordial y ayudar al prójimo. Y ese es el mensaje que nos ha dejado en todas sus obras. Hola, me llamo María Camila y voy a dar mi punto de vista sobre los cuentos. Bueno, pues principalmente podemos ver que Dios es parte fundamental de estas historias. Entonces lo que me hacen destacar como creyente es que son historias que deben ser difundidas a todo el mundo. Son historias que nos dejan un mensaje de amor que nos ayudan a contribuir. Además nos deja un mensaje claro de que tenemos que ampliar nuestro amor hacia los demás. Estas historias nos hacen abrir los ojos a la realidad de Colombia. A la realidad que podemos cambiar si juntos nos dedicamos a hacerlo. Son historias que me parecen que deben ser recortadas para siempre. Pues principalmente por sus mensajes y porque van a contribuir a todo el público. Bueno, como conclusiones podemos destacar los valores. Los valores que nos dejaron cada cuento. Pero pues para mí lo más importante o lo más importante son Dios en tu vida, la familia y el perdón. Y es algo que en la actualidad colombiana debemos tener en cuenta. Dios siempre va a estar con nosotros pero también debemos ayudar a que nos ayude. Es decir, vivimos en una sociedad problemática. Y entonces con estos valores, con estos cuentos podemos ir avanzando poco a poco arreglando cada problema que tenemos. Colombia es un país con el temor, con dolor y con novedad. Con estos valores podemos ir paso a paso avanzando en todas las desgracias que han venido en Colombia. Y contribuir a un país nuevo. Muchas gracias, mi nombre es Juliana Gil. Gracias.